Bueno, vamos a ver a Pokémon Trainer y a Mario de nuevo. Ah, Ema llegó. Qué duro ya. Sí, llegó Ema rapidito. Así que vamos a actualizar a Squirtle por un momentito, que se me quedó ese detalle. Vamos a ver a... La utilidad del Water Gun para Squirtle es lo mismo que lo que es. Que lo hace con el Sunshine de Mario. Sí, son exactamente lo mismo. O sea, la función de ambas es la misma. Kurasaki, yo no sé cómo se llama el que hace estos juegos, pero Kurasaki, lo voy a decir Kurasaki de cariño. Estoy de acuerdo. Está cerca de Sakurai. Ah, estoy cerca de Sakurai. Sakurai, Sakurai. Pero Kurasaki me gusta más. Se escucha más... Se escucha más... Se escucha más... Samurai y todo, ¿verdad? Sí, hasta Samurai lo han dicho también. Vamos allá. Vamos allá. ¿Qué sabes de estos jugadores? Mira, como ya he comentado, Ema es de los jugadores del West. Él ha estado últimamente trepando los rangos ahí con Mario. O sea, él ha hecho un super trabajo con Mario. Por otro lado, Knight. Knight se ha caracterizado porque el main de él ha sido Pokémon Trainer desde... Ufff. O sea, él es de estos Pokémon Trainer Maze, o de estos jugadores que... Él juega en estos weeklies de... Me parece que eran los lunes o los martes. No recuerdo al mismo cual de ellos era. Y siempre ha llegado a Leo con Pokémon Trainer. Y es lo que estamos viendo ahora en este Top 16. ¡Oh! Pues estamos allá. Knight representando al West. Y... ¡Adiós, madre mía! Ema es del West. Ema es del West. Y Knight me parece que... Me parece que es de Metro. Ok. Y vamos a ver. Pero ya... ¡Ema tiene un Stock Down! Y... ¡Oh, espérate! Estamos ahí... Todavía recopilando data. Este es el primer match. Este match... Me importa que tú te puedes dar... Si tú quieres hacer algo bien en Strambordic... Este es el macho de hacer las cosas en Strambordic. A ver qué puede pasar aquí. Porque el detalle es que... Knight ya está en un porcentaje que puede morir. Pero este... Como quiera. Ayer pudo haber castigado de... Bastante fuerte el Mario. Pero... Perdió la oportunidad del castillo. Y pudo haber castigado otra vez a Knight bien fuerte. Pero pide nuevamente la oportunidad del castillo. Vamos a ver. Espérate. Ya Knight va a tumbar el segundo Stock. Tumbo el segundo Stock. Fija de antre. Ahora sí que Knight tiene un Commanding League con este Charizard. Espérate que ya está... A este punto del juego nadie puede regalar nada, mano. Tú no quieres regalar nada, mano. Es lo que está pasando. Vamos allá. Wow, y Charizard está... Wow, casi consigue ese... Spike con las piernas. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, pero Knight... Espérate, suelta eso. Uh, oh, oh. Eso fue malísimo para la posición de él ahora mismo. Por lo menos volvió al stage, pero la posición es malísima con ese Side B que se tiró. Y ahí está el Stock. Y ahí está el Stock. Bien en peligro. No sé... La ideología detrás de eso. Él tiene más conocimiento que yo. Vamos allá. Wow, estamos tirando las chorreras con toda la agua. Mano, plaza acuática ahora mismo. Come on, las cascadas de Guadilla. Sí, pero mira, con ese mismo lo acabó con una cascada. Cuidado. Cuidado. ¿Cómo fue? No, que con ese mismo lo acabó con una cascada. Sí, no. Es como que wow, las cascadas, mano. Los llevaron para Guadilla allí, se tiraron y todo. Se tiraron allí en la chorrera. Come on, son. Bueno, pero fue... Un juego... Un juego bueno, pero bueno para Knight. Estaba ahí. Sí, no. Definitivamente, Knife dominó con Pokémon Trainer. No diría que Emma le fue mal. Yo lo que pienso es que Emma no capitalizó en unas situaciones donde pudo haber capitalizado. Estaba velando en la esquina. Knife subió con un OP y pues nada, no le hizo nada. Falló un Smash, tampoco le hizo nada. En posiciones donde pudo haber castigado y recuperado el Stock. Pero no jugó mal. O sea, estamos ahí. Vamos a ver. Si llegamos hasta aquí es por algo, Pedri. Si llegamos hasta aquí es por algo. Claro. Esto es un Top 16 que el que gane de aquí pasa para el Top 8. Y un Top 16 de cuarenta y tantos, casi cincuenta personas. O sea, tú sabes cuánta gente tú tuviste que combatir para llegar aquí. Así que si tú estás aquí es por algo, mano. Ya, aquí es donde tú tienes que tirar todo lo caro. Vamos a Knife aquí rápido con el rocheo. Estamos tratando de rochar. Ok, entramos. Ajá. Enséñame algo bien marístico. Algo bien 64. Enséñame algo bien 64. ¿Cuál fue el mejor Mario? Esa fue una buena pregunta pero te la puedo contestar off-team porque es una respuesta bien larga. Nacho, no tienes que darme la respuesta corta. Contéstenme cuál para ustedes es el mejor Mario, mano. ¿Cuál es el mejor Mario? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer el match. Acabamos de darle un spike. Ajá. ¿Qué pasó? Vamos a ponerle un pole al chat. Wow, mano. ¿Qué? Ya lo mandamos a dormir al Charizard, pero no importa. No importa. Vamos allá. Ok. Estamos tirando bien la Watergon y estamos aquí bien en Plaza Acuática. ¿No era? Pedri pregunta corta con el formos armario. Para mí el 3. El 3. Vamos, ya. Las razones son muchas pero para mí el 3. Pedro, nada, le tiramos un pole ahí a los viewers en el chat. Sí, le tiramos un call que ellos me digan, Mara, ¿cuál es el mejor para ti? Para mí honestamente fue el de 64, pero es por largo nostálgico en mi parte que es el primer Mario que pasé completo. O sea, los demás Mario eran más fun por fun, me entiendo, lo jugó un poquito y ya, pero Mara como que ya lo le metí a Mario duro. Y ese Mario 64, pues lo pasé, lo jugué todos los mundos y ya estaba bien Traeger. Es adiante. 64 lo que pasa es que es un landmark en gaming. No hay forma de decir que el juego sea malo porque es que el juego trajo tanto a la mesa que tantas otras compañías han intentado imitarlo y no han podido conseguir la receta mágica de 64. Wow, man, estamos aquí viendo el, verdad, tratando de combatir los normales con Ivy Swords. Y yo pienso que, verdad, 64 fue una plataforma, una, qué sé yo, estuvo bien dura esa, esa consola. A mí me gustaron un par de juegos, me disfruté de un montón de juegos, como Pokémon Stadium, como, ha hecho un montón de cosas. Y ahí también trajeron el primer Smash, mano. Claro, el origen de Duel. Duel, yo lo quemé bien duro. Hasta ahí de hoy usaba Mario en el primer Smash. A ver, yo jugué con Kirby hasta que saque a Ness. Y ahí el resto cambio. Ah, ok, ahí cambió tu vida. Hablando de cambiar vida, ya Nite ha cambiado estos de Emma. Y ahora pone, verdad, ya estamos aquí para el set. Si gana Knife, llevaremos el set. Wow, qué más. Pescando con el Vaquer, que conecta a Charizard. Estamos tratando de tirar todo bien punta. Charizard le pega con los cuernos. Puntísima, está jugando bien Picasso, mano. Bien Picasso, todo es bien punta. Lo sacamos para atrás. Vamos a ver si podemos sacar del stage. Wow, Flametrower. A esta altura, tío. La puede ser Charizard Taco para el lvl 50 y pico si ya estaba Flametrower. Vamos allá. Acuérdate que evoluciona el lvl 36. 26. 26. Pero el vuelve. Ahora. El detalle es que en un... En serio. Aguantre, hermano. Guapeado y todo con un forward beat. Y Nite pasa para el top 8 del domingo. La confianza y la testosterona. Bueno, tenemos a Nite ahora que va a estar en el top 8 del domingo.